Hoy te vi con él En el lugar que ayer yo te acompañara Hoy te vi con él Te veías feliz cuando te besaba Te vi sonreír Ya de nuestro amor Nada recordabas Me sentí morir Pues cuéntame di Que yo aún te amaba Hoy te vi con él Que infiel proceder Como fuiste mala Si sabías muy bien Que al perder tu amor Nada me quedaba Hoy te vi con él Yo que iba a saber Que ahí te encontrabas Ojalá que nunca hubiera sucedido Porque en ese momento Al cielo le pedí Que la vida me quitara Y como si el cielo me contestara Un rayo partió mi alma Como fuiste mal Si sabías muy bien Que al perder tu amor Sabes que Nada Nada me quedaba Hoy te vi con él No podía creer Que esto me pasara Como comprender Como comprender Solo te burlaba Solo te burlaba Hoy te vi con él Que infiel proceder Como fuiste mala Si sabías muy bien Que al perder tu amor Nada me quedaba Nada me quedaba Nada me quedaba